La alergia ocular o conjuntivitis alérgica es una de las afecciones más populares dentro de la práctica oftalmológica. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La conjuntivitis alérgica es una inflamación de la conjuntiva, o sea, la membrana que recubre la superficie ocular y el interior de los párpados, causada por una respuesta excesiva de nuestro organismo frente a un agente externo que afecta a un 25% de la población. Por el clima que tenemos en nuestro municipio, somos muy propensos a una enfermedad que se llama conjuntivitis alérgica. Genera picazón, ojo rojo, mucho lagrimeo, inflamación, entonces sería bueno saber cuándo consultar y cómo nos podemos manejar. Generalmente la alergia es genética, o sea, si hay padres alérgicos, los niños normalmente van a desencadenar conjuntivitis alérgica, pero aquí se genera más por el clima en el que estamos. El páramo está muy cerca, los cambios, en el día tenemos sol radiante, en la noche un viento muy fuerte acompañado de lluvia, entonces esos cambios de temperatura son muy fuertes para los ojos y aumentan las molestias de las conjuntivitis alérgicas. Para el diagnóstico de la conjuntivitis alérgica se tienen en cuenta tanto los síntomas que presenta el paciente como la exploración oftalmológica. Hay que evitar el rascado, hay que evitar los ambientes muy irritantes o mucho polvo, mucho viento, mucho humo, porque eso aumenta las molestias que ya tenemos. En los niños es muy importante la valoración porque aparte de evitar que necesiten gafas o que tengan algún defecto visual por corregir, es bueno manejarles la alergia porque podemos evitarles a futuro alteraciones como el queratocono. El queratocono es una deformación que da en la córnea que se genera por el rascado permanente de la superficie ocular. Si manejamos los niños a tiempo podemos evitarles esta alteración que se puede complicar mucho hasta dar trasplantes de córnea. Normalmente acá tenemos pacientes de todas las edades con conjuntivitis alérgica, pero las personas más adultas no suelen desencadenar queratocono, los niños sí, por el frote constante de los ojos. El tratamiento generalmente alivia los síntomas, sin embargo, la condición tiende a reaparecer si continúa la exposición a los agentes irritantes. No es bueno automedicarnos porque dependiendo el grado de conjuntivitis que se tenga, es el medicamento que debemos utilizar y el lubricante que debemos utilizar. Tampoco es bueno aplicarnos medicamentos que ya tengamos en la casa o medicamentos que se apliquen nuestros familiares por lo mismo, porque si nos automedicamos podemos generar el efecto contrario del que realmente necesitamos. Entonces es bueno consultar para darle el manejo indicado a la alergia según el grado. En caso de hacer uso de lentes de contacto, cambiar a las gafas por un tiempo puede ayudar en el tratamiento de la conjuntivitis alérgica.